Amigos, ¿cómo están? Te vemos un unboxing, ya lo estaba abriendo Porque si venía sumamente apretado Sumamente bien protegido Pero una vez que me di cuenta Lo que estaba por sacar Dije, momento, paren todo Prendan la cámara, vamos a grabarlo Así como lo vieron Cuando la cultura pop se junta Con la tradición mexicana Con la tradición artesanal Llega este tipo de joyas Muy, como se los dije, muy bien empacadas Vamos a sacar todo este rollo De entrada aquí me regalan el certificado de autenticidad Esta obra es una pieza única, auténtica y original Con ella, Yes, arte huichol Busca fomentar la cultura y el arte huichol Además de generar fuentes de empleo Para los artesanos Esta pieza fue elaborada por el artesano Samuel López Tiene un tiempo de elaboración de 5 días Es un pedo hacer el arte huichol ¿Qué personaje crees? Digo, la gente ya lo sabe Es, podría ser ¿Podría ser un casco? Bueno, de entrada me regalan otra cosa Me regalan una gorra Que la usaremos próximamente Que es una calavera Para quien no ubique qué es el arte huichol Aquí le vamos a hacer un extreme close-up Para que lo vean Es prácticamente pegar bolita por bolita Y hacer grecas, figuras, pinturas He visto balones completos que se hacen He visto esculturas enormes que se tienen que elaborar Y bueno, aquí me regalaron este para el Día de Muertos Lo vamos a poder usar Y está bien chido Y todo eso lo hacen artesanos mexicanos Es una tradición que se ha pasado de generación tras generación Y cada vez lo hacen de forma mucho más Pasemos de global Y eso está padre Porque vale muchísimo la pena Mostrar este tipo de arte que tenemos aquí en México Y bueno, pasemos a esto que está aquí Está súper bien envuelta Es una cabeza Vean la cabeza Obviamente no quiero decir nada más para los extranjeros Porque bueno, para los mexicanos también está poca madre Tener unas cosas así No, no es un Darth Vader Pero sí es un personaje de una franquicia muy poderosa Vean, vean la bolsita Es de Marvel, sí Es una bolsita hermosa ¿De quién? ¿De Ant-Man? Iron Man No, Ant-Man tampoco Capitán América tampoco Nos la hacen Nos la hacen Así es, señor Black Panther Pero ve, güey O sea, este tipo de cositas O sea, cada uno de estos detalles Trae historia Es una artesanía Es una tradición Es algo que debemos de conservar Y que debemos de presumir Absolutamente por todo el planeta Estos artesanos Estos artistas Se acercaron conmigo Y me dijeron Güey, te quiero regalar esto Y yo así O sea, no lo merezco Pero lo recibo con todo gusto Porque está increíble, güey, ¿no? Ya estamos viendo ¿Qué más hacemos? Ya, lo voy a abrir Como un niño chiquito Está increíble Está padrísimo Vean esto Con ustedes Black Panther Mucho Uf, 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 güey ¿Ven? Qué chulada, cabrón Se puede convertir O sea, ustedes saben Que yo soy coleccionista Saben que tengo Varias figuras Varias piezas Varias cosas Pero ninguna tan bella Como está Se convirtió Ya en este segundo En una de mis favoritas De la vida Está poca madre Está bacano Chilo Chido De huevos No sé cómo lo quieres decir Depende de tu colonia Ciudad O país Pero está increíble ¿Qué puedo hablar Que no sea Totalmente evidente Para ustedes? ¿Cómo lo puedo describir? Que no sea totalmente Obvio Y hermoso Hay arte Que ni siquiera Se puede describir Simplemente se tiene Que apreciar Habla de un trabajo Cañón Ya lo vieron En este certificado De autenticidad Te dicen que son Cinco días Para hacer una pieza Como esta Obviamente hay cosas Que te puede tardar Menos Porque es un área Mucho más chica Pero yo he visto Figuras De tamaño De una persona De unos 50 Uno 70 De estatura Y ahí está Una simetría Perfecta Una colocación De cada uno De los elementos Eso es parte Del arte Que tienen Los guicholes Que tienen una simetría Artística Totalmente Cuidada Para que tenga Este tipo De resultados Está padrísimo Es el Black Panther Que vimos en Civil War Obviamente con esta adaptación Mucho más guichol Y mira Esta pieza ¿Sabes en qué está basada? En lo que tú puedes comprar En el cine De estos artículos De promoción De palomitas De refrescos Ahí está Black Panther Tiene ahí como impreso Esta impresión Plástica Es del cine ¿Y cuánto te cuesta? ¿Y sabes? Ahora cuánto cuesta Esta madre Puta O sea Es invaluable Pero bueno Los guicholes Le ponen un precio Estos cuates Hacen cosas originales Hacen cosas inspiradas Obviamente en otros personajes Ellos saben Que soy súper teto Y que me encantan Los superhéroes Y en específico El buen Black Panther Pues me raya Me encanta Y ahora forma parte De mi colección Está increíble No tengo palabras Para decirles más Además Como dice George Son cinco días ¿Y a qué velocidad? ¿Cuánto tiempo se tardan? ¿Qué tipo de dedicación? ¿De técnica? ¿De lo que tienen que hacer? O sea Obviamente No te queda la primera Esto lo hace un artesano Que ya es experimentado Y que sabe exactamente Dónde poner Cada bolita Cada puntito Y queda increíble Este El collar ese Sí se lo debo Ah no Qué chafa No el collar No es guichón No ya Chafa Este bueno Ese nada más es de plástico Y es como un detallito extra Que forma parte Pues del personaje Pero está increíble Ustedes por favor Díganme Si no Es una chulada ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Muchas gracias a Jess Arte Huichol Por esta pieza Muchas, muchas gracias Esperemos que podamos hacer Otras cosas juntos Estaría Estaría chingón A ver Voy a ver qué ¿Qué me huicholean? ¿Ustedes qué huicholarían? Un baloncito Una espada Ahí está Yo soy Alex Montiel Síganme en las redes sociales Y nos vemos en el cine Bye Wakanda forever We're rock!